Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del Señor, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Muy buenas tardes para todos, queridos hermanos, los que nos siguen a través de Paraíso 100.7 y la televisora Basílica Timotes en esta tarde hermosa donde el Señor nos congrega unidos por la oración de cada uno de nosotros y especialmente en estos momentos que cada uno pues tiene su intención especial en este miércoles. Colocamos en presencia del Señor a todas esas familias de las cuales pues han partido a la eternidad algunos familiares y colocamos en presencia del Señor también aquellos que sufren en este momento la pandemia del COVID-19, pero en especial aquellas familias donde hay afectados y sufren pues el embate de esa enfermedad. Nos colocamos en presencia del Señor invocando la Trinidad Santa a un solo Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, pidamosle perdón al Señor por nuestros pecados. En un breve momento de silencio ofrecemos al Señor el perdón de nuestro corazón. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oración. Señor, Dios, de quien procede todo bien, escucha nuestras súplicas y concédenos que comprendiendo con inspiración tuya lo que es recto, es mismo, bajo tu guía, lo sigamos hacia la realidad. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios. Dios, hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, la cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso con mucha mayor razón, lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado, ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso no será lo permanente? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor a nuestro Dios y postrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor y él los oyó. Santo es el Señor nuestro Dios. Desde la columna de las nubes les hablaba y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor nuestro Dios. Señor Dios nuestro, tú lo escuchaste. Dios de perdón fuiste para aquellos, aunque siempre castigabas su falta. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor a nuestro Dios. Postrense ante su nombre santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mi, muévete en mi. Muévete en mi, muévete en mi. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mi, Dios Espíritu, muévete en mi. Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Señor esté con nosotros Y con tu espíritu Del Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o a los profetas No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores Y enseñe eso a los hombres Será el menor en el reino de los cielos Pero El que cumpla Y enseñe Será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, con un saludo pues a todos Los que nos siguen a través De los medios de comunicación En esta tarde Hermosa La cual el Señor Siempre nos regala Todos los días Podríamos decir que es un milagro Un milagro que Dios Nos da a cada uno de nosotros Para poder existir Para poder respirar Y para poder vivir Que son las esencias Que el hombre tiene Y el hombre pues puede Vivir en la presencia del Señor Cada momento que experimenta El respirar Y el resucitar De cada día Quiero saludar también a la Hermana Parroquia vecina Santa Bárbara de Chachopo Especialmente que están allí Pues en sintonía Y Los novenarios Que se están celebrando En algunos lugares En especial Siempre bueno Con ese sentido también De la presencia del Señor El sentido de la resurrección Que debe estar marcado En los corazones De aquellos que Buscan al Señor Ciertamente Y bueno Especialmente en este día Hablamos de Algo muy importante Para Lo que es la vida Del discípulo Del apóstol Y especialmente De aquel cristiano Católico Que está convencido Del Señor Porque Nos lo dice La carta del apóstol San Pablo A los corintios Todo el engranaje Histórico Del antiguo testamento Expuesto nuevamente Jesús Primero Colocando Lo que Se viene Después de la creación Que es La ley El significado De la ley Como se va Capacitando Ciertamente Pues Moisés Para poder Darse A los demás Y ser Signo de Dios En medio De la comunidad Esa es una De las cosas Que debemos Tener en cuenta Hoy en día Como usted y yo Debemos ser signos De la comunidad A pesar de que Hay una pandemia Que está haciendo De que todos Nosotros Muramos Y como Moisés Cuando bajaba Se veía El rostro De ese hombre Que había encontrado La presencia De Dios Ciertamente Bueno Pasa Bueno Como muchos Cuentos En que Buscamos Solamente Lo que nos Conviene Y no El bien Comunitario Y eso Es lo que A veces No puede Pasar En comunidad Por eso Es que Moisés Siempre Busca El encuentro Con el Señor Y especialmente Aquello que Se dará Por revelación Del Espíritu Y por revelación De la Sagrada Escritura Esa revelación De la Sagrada Escritura Estará Contenida En Dios Cuando Dios Escribe El Decálogo Los Diez Mandamientos A pesar De que Ya Existen Ciertamente Pues 613 Preceptos En lo que Es la religión Judía Para caminar Según la observancia De esa misma Ley Entonces A pesar De que El pueblo Judío Tenía 613 Preceptos También Se Colocan En presencia De Dios Los Diez Mandamientos Como Línea General De lo que Significa La religión Judía Y Lo viene A manifestar El Antiguo Testamento Damos Dos elementos Importantes Que se pueden Ver allí En lo que Es la primera Lectura Primero Como Moisés Bajaba Y su Bajar Manifestaba Dios Con el resplandor De su cara Incluso Muchos 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 No Lo podían Ver Por esa Presencia De Dios Inscrita En Moisés Como A través De Moisés Dios Va guiando El pueblo Como A través De Moisés Dios va Curando También El pueblo Recordemos Que Es un Pueblo Herido Es un Pueblo Que Ciertamente Pues Está A la Deriva Porque Está saliendo De una Tribulación Y Siempre El pueblo De Israel Sale De diversas Tribulaciones Para alcanzar El sentido De la salvación Y para alcanzar También El bien común Personal De allí en adelante Nos damos cuenta También El germen De la salvación Que Se revela A través De las sagradas Escrituras Con el germen Glorioso Que es Dios Quien permanece En el pueblo Luego de Moisés Bajar Hacia el pueblo A través De Moisés Se manifiesta Dios Con Las decisiones Que se van Tomando A pesar De las dificultades Y de esta manera Damos Dos elementos Importantes Aquí también Como es Moisés Y Aarón Moisés El que se encuentra Con el Señor Y Aarón El que traduce Lo que Moisés Dice Debemos tener en cuenta Esto Porque Aarón Es el que traduce El pueblo de Israel Su propio lenguaje Y en el Salmo Si ustedes Se dan de cuenta Lo que han dicho Allí Allí está Toda la traducción Hebreo Bíblica Hebraica Que habla Sobre esa gran Realidad De la manifestación De Dios Hacia el pueblo Y quien es Y quien es El que ayuda Allí también Aarón Aarón ayuda A transmitir Lo que Moisés Sabía ya Por relación Directa Con Dios Entonces Allí tenemos Esa interpretación Importante De lo que nos dice La Sagrada Escritura Y más que todo Pues con lo que es El decálogo El Evangelio de hoy Nos habla De esa gran Realidad Difícil Tortuosa Ciertamente Pues para Los que son Escribas Y fariseos Un Jesús Que viene A purificar Las realidades Existentes Y presentes Si Tal vez Colocadas Por los Escribas Y por eso Es que el Señor Dice Hagan lo que ellos Les dicen Pero no imiten Sus obras Es uno de los elementos Importantes Que nos dice La Sagrada Escritura Yo no he venido A abolir la ley Dice el Señor Ni a los profetas Yo solamente He venido A darle Plenitud Significa De que Dios Sigue siendo O sigue estando Presente A través De la historia Del decálogo A través De la historia De Lo que es Los diez mandamientos Los tenemos En vigencia Y Muchas leyes Muchas constituciones Muchos elementos Se han sacado De los diez De los diez Mandamientos Y Realmente Cuando estamos En contra De Dios Pues siempre Vamos a encontrar Lo malo Porque Afecta Ciertamente Una ley Promulgada Por Dios Cuando nosotros Vamos a estar En contrario A Dios Siempre va a estar En contra De los diez Mandamientos De esos diez Elementos Que Dios nos dejó Para nosotros Vivir Nuestra vida En Dios Por eso Es importante Que nosotros Cumplamos Los diez Mandamientos Tratemos de cumplirlos Porque ya Son Un regalo Que Dios Realmente Pues nos ha Dado Y a través De cumplir Estos Pequeños Elementos O mejor dicho Normas Constitutivas De Dios Podamos nosotros Vivir Felices Y alcanzar Ciertamente La santidad Eso es lo más Importante Dentro De lo que es El decálogo Y bueno Como el Señor Advierte allí El que quebrante Uno de estos Preceptos Menores Y los enseñe A los hombres Pues estará En contra De Dios Pero si los Enseña bien Estará Bajo la gracia Del reino De Dios Los diez mandamientos Nos van a enseñar Siempre el camino Hacia el reino De Dios Todo lo que Signifique Camino Hacia el reino De Dios Es al cielo Que nosotros Esperamos Algún día Ir Y aquel Que enseñe O no enseñe Porque a veces Sucede eso Cuando nosotros Enseñamos Debemos dejar Claro Que es lo que Dios quiere Para con nosotros O que es lo que Dios quiere Para nuestra vida Aquellos que enseñen Serán grandes En el reino De los cielos Esa gran manifestación Que tenemos En nuestra vida Y aquellas personas Que realmente Pues han cumplido La voluntad de Dios En los diez mandamientos Esas personas Que han Fallecido Pues Pudieron en algún momento De sus vidas Cumplir estos diez mandamientos Y recordar Y recordar esos diez mandamientos Es recordar ciertamente La vida de los hombres Amar a Dios Sobre todas las cosas Y Jesús solamente Pues lo resume En dos elementos Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a nosotros mismos Allí estamos cumpliendo La ley Y los profetas Porque allí es donde Se manifiesta ciertamente Toda la gracia de Dios Contenida En dos elementos Que Lo contiene Como tal Los diez mandamientos Por eso Vivamos en presencia Del Señor Vivamos En gracia de Dios Siempre Para poder Mantenernos unidos En la fe En la esperanza Y en la caridad Y Aquellos que En sus novenarios Pues Han fallecido Y ya hoy celebran Nueve días Pues mantenerse unidos En la oración A través del rosario A través de la Meditación A través del encuentro Allí nosotros Podemos descubrir Lo que Dios quiere Para una con nosotros Y lo que Dios quiere Ya en presencia suya De esos seres queridos Que el Señor Les acompañe Les ilumine Y les bendiga siempre Amén Amén Para que la iglesia Ilumine sus pasos Llenes de fortaleza Las personas que sufren Las personas que sufren a causa De esta pandemia Las enfermedades físicas Espirituales Los que se encuentran en los hospitales Que tu poder Pase sobre ellos Y no pierdan la esperanza Ya que tu eres Un Dios De misericordia Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos al Señor Por el descanso eterno De nuestros hermanos Marciano Villarreal Misael Aldana Toro Benita del Carmen Euskategui Francisco Marandrade Edgar de Rosario Araujo Andrade Jesús Alberto Briseño Manuel Alí Andrade Rivas Eusebio Castellano Toro Eloína del Carmen Pizani Ángela Quintero de Lávila Miguel Villamizar Gloria Berríos William Garrido José de la Cruz Paredes Joan José Andrade Marquina José Jóvito Batista Nancy González Ocanto Silvio José López En sus cinco años de partida Adelaida Alarcón Luida Rondón Y por todos aquellos que han fallecido A través de esta pandemia Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Con un canto Nos preparamos Para ese hermoso momento De recibir La Comunidad Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Él vive 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 Vive, vive, vive Jesús, el Señor. En este momento, Señor, te haces presente en medio de nosotros, en medio de nuestros pueblos, Santa Bárbara de Chachopo, Santa Lucía de Timotes. Bendice en el Señor cada momento, bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias agobiadas por este mal. Únenos, Señor, cada día, como hijos tuyos. Únenos en ese amor de esos diez mandamientos. Ese amor plenificado en ti, manifestado hoy aquí en este altar. Tú que estás en medio de nosotros. Ese infinito corazón tuyo, que llamea de amor por cada uno de nosotros, Señor. Te colocamos presente, Señor, en esta tarde, aquellos que han partido a la eternidad. Aquellos que has llamado a tu encuentro. A estos hermanos nuestros, que hoy los colocamos en tu presencia. Marcelo Villarreal, Misael Aldana Toro, Benita del Carmen Euskate Guilobo, Francisco Omar Andrade, Edgar del Rosario Araujo Andrade, Jesús Alberto Briseño, Manuel Alí Andrade Rivas, Eusebio Castellano Toro, Eloisa del Carmen Pisani, Ángela Quintero de Dávila, Miguel Villamizar, Gloria Berríos, William Garrido, José de la Cruz Paredes, Joan Andrade Marquina, José Jóvito Batista, Silvio José López, Adelaida Alarcón, La Oida Rondón, para que tú, Señor, seas el quien le reciba, allí en el cielo, allí en la resurrección, en la plenificación de nuestra alma. Te bendecimos, Señor, te alabamos por esta tarde. Colocamos en tu presencia todo lo que nos hace sufrir, todo lo que nos hace pensar negativamente sobre lo que está pasando en nuestro pueblo. Colocamos en tu presencia, Señor, y atamos bajo tu voluntad todas esas malas decisiones que tal vez están pasando por nuestra mente, por nuestro corazón, por nuestra vida. bendice, Señor, a todos aquellos que de una u otra forma viven lejos de ti, no se acuerdan de ti. Bendice, Señor, y alabado seas por aquellos que son ignorantes ante lo que estamos viviendo, que no usan el tapabocas, que no se lavan las manos, que no son capaces de practicar el bien común. Bendice, Señor. Haz, Señor, que cada día podamos entender de que tú nos amas, de que estás en medio de nosotros, en medio de nuestra familia, allí en nuestra casa, iglesia doméstica, y que vive siempre para manifestarte en medio de nosotros. Igual como en ese momento cuando Moisés bajaba de la montaña, de Lore, llevando las tablas, llevando la ley para salvar a su pueblo. Así mismo, Señor, te esperamos acá en nuestra comunidad. Solamente lo que hace falta es oración. Solamente lo que hace falta es encuentro con el Señor. De que realmente nosotros nos encontremos con el Señor. Nos arrodillemos a su presencia. Y que realmente creamos que Él existe. No que Él nos mandó este castigo, sino que Él existe. Está en medio de nosotros. Démosle gracias al Señor por este momento. Por este momento de unción, de alabanza que entra a nuestra vida. Prepáremonos espiritualmente allí donde estamos en nuestra casa, allí donde los que están viendo en este momento en este momento el televisor. Pongan su corazón en el Señor que está presente en la Eucaristía. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Señor, tú eres mi gran fortaleza, tú eres mi gran alegría y mi refugio de amor y mi refugio de amor en tu presencia. Es donde yo quiero estar, es donde quiero morar, pasan años aquí, cerca de ti. Señor, tú eres mi gran fortaleza y eres mi gran alegría y mi refugio de amor en tu presencia. Es donde yo quiero estar, es donde quiero morar, pasan años aquí. cerca de ti. Y aquí estoy alabándote, Señor, exaltándote, oh Dios, te canto con todo mi amor. Y aquí estoy alabándote, Señor, exaltándote, oh Dios, te alabo con toda mi fe. Y aquí estoy alabándote, Señor, exaltándote, oh Dios, te canto con toda mi voz. Señor, eres mi gran fortaleza, eres mi gran alegría y mi refugio de amor. En tu presencia es donde yo quiero estar, es donde quiero morar, pasar mis años. Y aquí estoy alabándote, y aquí estoy alabándote, y aquí estoy alabándote, y aquí estoy alabándote, Señor, 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 exaltándote, oh Dios, te canto con toda mi fe. Unidos en la oración con el Señor, ofrezcamos esa oración que mismo Jesús nos enseñó por nuestras familias, por cada uno de nosotros, y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, Dios, por tu misericordia, siempre vivamos, libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Como amigos y hermanos, nos damos ese gesto de paz, allí en nuestras casas. Tordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Otro cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, danos la paz. En esta tarde ofrezcamos esta comunión, como Jesús nos enseñó en dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso pensemos en este momento a quien vamos a dedicar esta comunión. Ese ser querido que ha partido de la eternidad, ese amigo que nos hace falta, o amiga que nos hace falta en nuestra vida, ese papá, esa mamá, ese ser querido especial, que tal vez se fue. Así que ofrezcamos en este momento la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo, en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven, al menos espiritualmente, a mi corazón, y como si ya hubieses recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Queridos amigos y hermanos, este es Cristo el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme. El Cuerpo de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Te alabamos, te adoramos, Cristo es mi rey. Te alabamos, te adoramos, Cristo es mi rey. y eres grande, y eres fuerte, y eres fuerte, y eres fuerte, poderoso, tú llenas todo ante ti, todo es nada, Cristo es mi rey. y eres grande, y eres fuerte, y eres fuerte, poderoso, tú llenas todo ante ti, todo es nada, Cristo es mi rey. Cristo es mi rey. Cristo es mi rey. Conocí una vez a un hombre, su rozo estaba lleno de luz Su cuerpo maltratado, cargaba con una cruz Él me dijo que quería que le ayudara a caminar Que le ayudara en mis hermanos, que le ayudara a levantar Conocí una vez a un hombre, su rozo estaba lleno de luz Su cuerpo maltratado, cargaba con una cruz Él me dijo que quería que le ayudara a caminar Que le ayudara en mis hermanos, que le ayudara a levantar Aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada Pero con tu amor, con tu amor, te puedo ayudar Aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada Pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar Jesús, Jesús, Jesús Démosle gracias al Señor por este momento que nos ha permitido estar acá En nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia Pongamos en manos de Dios lo que sigue, nuestra vida Esos proyectos, esas aspiraciones que tenemos cada uno de nosotros Y esto que seguirá, esto que seguirá a nuestro lado Aunque no lo queramos, es así En sentido pues de la pandemia Siempre oremos por el fin de esta pandemia Y oremos también pues por hacer el bien de nuestra vida Eso es lo más importante, más que todas las cosas Hacer siempre el bien que es lo más importante Y manifestar la gloria de Dios en nosotros Démosle gracias al Señor por cada instante que nos regala en este momento Por la unión de nuestras familias Por todo lo que nos ha regalado Oración Señor, que la virtud medicinal de este sacramento Nos cure por tu bondad De nuestras maldades Y nos haga avanzar por el camino perfecto Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bien, vamos a ofrecer el responsorio Por nuestros hermanos difuntos Y especialmente en esta tarde Aquellos que han partido por medio de esta pandemia Ofrecemos el responso por Marcelino Villarreal Misael Aldana Toro Benita del Carmen Uzcategui Novo Francisco Mar Andrade Edgar del Rosario Araujo Andrade Jesús Alberto Briseño Manuel Alí Andrade Rivas Eusebio Castellano Toro Eloisa del Carmen Pisani Ángela Quintero de Dávila Miguel Villamizar Gloria Berríos William Garrido José de la Cruz Paredes Joan José Andrade Marquina José Jóvito Batista Nancy González Ocanto Silvio José López Adelaida Larcón La Duía Rondón Para que el Señor Todopoderoso Les dé el descanso eterno Quien cree en ti Señor No morirá para siempre Quien cree en ti Señor No morirá para siempre Tú que perdonaste en la cruz al buen ladrón Y le perdonaste en el paraíso Y le perdonaste en el paraíso Dígnate perdonar al cielo Nuestros hermanos difuntos Quien cree en ti Señor No morirá para siempre Tú que purificaste a nuestros hermanos difuntos Con el agua de bautismo Con el agua de bautismo Y los ungiste con el óleo de la confirmación Dígnate admitirlos entre tus santos Y elegido Quien cree en ti Señor No morirá para siempre Tú que alimentaste a nuestros hermanos Con el cuerpo y la sangre Dígnate también admitirlos en la mesa de tu reino Quien cree en ti Señor No morirá para siempre Todos Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Incesable María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres el fruto de tu vida entre Jesús Santa María amada de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Te pedimos Señor Por tus siervos Misael Aldana Benita del Carmen Francisco Edgar José Jesús Manuel Jeusebio Eloisa Ángela Miguel Gloria José Joan José Marquina José Jóvito Silvio José Adelaida Alarcón Lauduida Rondón Marcelo Muertos ya Desde este mundo Para vivir junto al encuentro contigo Que tu amor y tu misericordia Les conceda Siempre borrar sus pecados Y por su fragilidad cometieron en este mundo Les permita también Acceder al paraíso Al reino de los cielos Donde esperamos futuramente Gozar con Cristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ofrezcamos Ofrezcamosles una salve A la Virgen Santísima Por todas nuestras necesidades Especialmente Las que vivimos Constantemente En nuestra comunidad Decimos Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida de tu sur Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Inmiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos misericordiosos Después de este destierro Muéstranos a el fruto Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Y gozar las promesas De gracias De nuestro Señor Jesucristo En el cielo Amén Que el Señor Todopoderoso y eterno Nos acompañe Nos bendiga Nos ilumine Y siempre esté A nuestra ayuda En cada momento Por eso Que Él sea el que nos bendiga Que sea la gracia del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Feliz noche para todos Y que el Señor Les acompañe Amén Ven Ven Espíritu de Dios Ven 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 Lleganos de ti En mis manos Levaré